Bueno, este avispero, como tú le dices, a mí me hace gracia, no, yo no creo que estemos agitando el avispero, yo creo que la gente se ha cansado de la deriva de otros partidos políticos, de las mentiras sistemáticas de otros partidos políticos a la hora de cumplir el programa, y bueno, ya sabes que hemos hecho una travesía larga por el desierto durante estos cinco años, yo creo que mi partido dice las cosas muy claras en todos sitios, las mismas cosas, creo que a nuestro programa le gusta a la gente, creo que le gustamos a la gente, creo que consideran que somos más de fiar que otros partidos, y al final el pueblo español, primero, será el que dé el voto a los partidos que ellos consideran, que son los más razonables, los que más se acercan a ellos, y a sus pensamientos, y yo sinceramente pienso que mi partido, que efectivamente insisto, dice lo mismo en todos los sitios, es un partido de valores, es un partido de principios, es un partido, como dice Santiago cantidad de veces, del español que madruga, del español que le cuesta llegar a fin de mes, bueno, y lo único que tratamos es de hacer ver que hay otro tipo de partidos políticos, hay otra política que se pueda hacer en España, y a eso hemos venido, hemos venido para quedarnos y hemos venido para cambiar la política de España, y para hacer de esta España lo que nunca debió de dejar de ser, que es algo extraordinario, un país increíble, una nación importante, y un pueblo que se lo merece todo.